Amigos nuestros bienvenidos a un video mas de su canal Publicidades Magnifico Hoy estamos muy contentos de regresar a Tierras Poblanas, a San Juan, Tianguismanaco, Puebla Vamos a checar, vamos a ver que tal se pone este gran evento Vamos a pasar a todos los escenarios que se están presentando hoy Fantasma, Cóndor, famoso, Fania 97, Fascinación Vamos a ver si vino Dengue, si vino Siboney Así que acompáñanos en este gran festival sonidero, en este cierre de carnamal aquí en San Juan, Tianguismanaco, Puebla Vámonos, porque esto apenas inicia Los Pibes de Ramírez Así es bandita, ya estamos aquí en la plazoleta de Tenguismanaco Vamos a pasar, vamos a iniciar con el equipo de Sonido Fantasma Acompáñanos a ver la instalación que puso César Juárez Acompáñanos, Sonido Fantasma Acompáñanos, Sonido Fantasma A driveway, a Sy уж se me va a ser Acompáñanos, Sonido KA ¡Acompáñanos, Sigurday! Aώνas pañanos, Mi ángelwart Aチón marco, Puebla A Junido A Junido A Shuttle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esa es Pania! Pania 97 Vamos a pasar a llegar el equipo De Omar Rojas Pania 97 ¡Vámonos! 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 Así es bandita y estamos entre el equipo de Fania 97 y atrás de nosotros la presencia de Sonido Manhattan que ahorita vamos a pasar el equipo de audio que está presentando increíble producción, hasta ahorita Manhattan se escucha más que Fania se escucha más que Fania, pero vamos a verlo, vamos para allá ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos encontramos con el equipo de Sonido Fascinación uno de los sonidos que viene de la Ciudad de México, aparte del sonido cóndor sonido fascinación de la dinastía Perea impresionante este equipo verlo por primera vez aquí en San Juan de Guisbanalco y hoy se los traemos para todos ustedes, sonido fascinación ¡Gracias! 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 ¡Faint love's��gasp! ¡Coyuyita la Bella! Llegaron los panchitos y locos, saluda Ahora la distorsión a la gente está aigados Bajen los panchitos y locos, listo la cuarta Van de huella, listos el cantito Estamos en la zona donde está Sonido Famoso Y vamos a ver este duelo de equipos Sonido Famoso contra Sonido Condor Vamos a pasar un chingo de gente, un chingo de raza que está Pues está esperando el espectáculo del famoso Estamos hasta atrás pero vamos a tratar de pasar a lo más Más producto que se pueda ahí de la pista Para ver este gran espectáculo que trae el Sonido Famoso Y todo lo que va a presentar hoy Está presentando hoy aquí en Tianguis Banalco Vámonos, vámonos a ver Condor contra Sonido Famoso Es el campeón que va a presentar hoy aquí en Tianguis Vamos a ser un campeón que va a presentar hoy aquí en Tianguis Les gusta bailar, también la buena música, la gente de Corita y de Abismaralco, discos nuevos, discos remasterizados a la manera del famoso, directamente desde Colombia. Estilo de Colombia. Estilo de Colombia. Estilo de Colombia. Estilo de Colombia. que por la neta pues eso interrumpe pues la participación del famoso así que pues no sabes que va a pasar en lo que pues arreglan su detallito nosotros nos vamos con sonido condor, vámonos cámara bandita pues ya nos encontramos ya nos encontramos con el payaso más viral de la zona de Puebla oigan que tola la nariz cámara ya sabe ya está listo y dice que ya se va a vendar otra vez a la cabina del famoso el payaso más polémico, el más viral de las redes sociales ¿cómo estás güey? gracias a la virgencita y gracias a Diosito a todas ¿ya te regañaron por vendarte más güey? sí, ya me regañaron ¿es cierto que te compraron la consola del famoso? nada, no es cierto va gracias payaso, que aquí el payaso es uno noce pásame tu nariz claro, claro salí el payaso ya güey ya me voy a vender el vaso del pirulí manda un saludo a la raza güey manda un saludo a la raza a toda la gente linda, bonita que está en casita que no van los dolideros pero está viendo que Dios te lo bendiga, dile buenas rocas primero güey, primero buenos, buenos gente que pasa que no quiere tirulín hay gente que sí quiere tirulín mi respeto es para todos ustedes damitas y caballeros para todos ustedes amigos y amigas nunca se ha ofendido nunca se ha faltado el respeto si uno se aventó fue por un saludo la gente lo aventó sin querer queriendo caír un accidente un accidente un accidente gracias a eso pues se llevó algo más bonito sonido famoso pues mucha gente no lo ve eso pero pues nada nada que ver con tirulín si duele, si duele porque pues échale ganas lo bueno es que bueno se le estima se le quiere soy de la fuerza F Fania famoso y fantasma la vez está bien que chido mi tirulín mucho gusto saludarte la banda de Estado de México aquí estamos muchas gracias por una mini entrevista carnal gracias órale ahí estamos ahí estamos el payaso tirulín el más viral Dios no paz ahí está órale chido vamos al tirulín vamos a seguir avanzando con el sonido cóndor vamos por allá vamos de este lado ahí está la polémica del momento el payaso mal viral algunos lo quieren algunos no lo quieren vámonos con sonido cóndor vamos al tirulín vamos a seguir avanzando vamos a seguir avanzando nos vamos a seguir avanzando micrófonos por el mismo saliva por saliva Héctor Aguilari el final de los sonidos en elате La chaparrita de honor, Marisol, Yamacho, Lizy, Villegas. Que nadie se vierga, porque ha llegado la hora de bailar al estilo México, Distrito Federal, suéltala. Y que yo, ya llegó mi gusanito, suéltala, y la música al estilo México, Distrito Federal. Llegaron los pequeños y el sol, y toda la maldita amor los que hablamos, los hijos de mi amigo, al chabarras en clase, todo. Así es amigos, y ahí es toda la aventura de San Juan, Tennis, Manalco. Un lugar muy especial para toda la gente sanidera. Un lugar donde se realiza pues esta fiesta, la fiesta más grande en Puebla y en todo México. Nosotros nos vamos muy impresionados por todos los sonidos que llegaron. Incluso los que llegaron a cabina pues dieron lo mejor de sí. Y pues como dicen todos los sonidos, quien gana al final de cuentas es su público. El público decide a quién seguir. Nosotros, muy agradecidos con toda la banda de Puebla que se tomó la foto con nosotros. Conocimos a ellos suscriptores, que también estamos muy agradecidos con ellos. A toda la banda que les estuvo saludando a los magníficos, saludotes. Les dejamos pues este videazo y muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden darle like, suscribirse, que nos vemos en el siguiente video. Esto fue Tianguin Manalco 2024.